Dime. 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 En esta región solían presentar problemas en la producción del lenguaje, problemas motores del lenguaje, pero no como una parálisis, sino como una dificultad en la expresión lingüística a través de cualquier vía oral, escrita, etc. Y entonces, de acuerdo a este modelo, debía haber el área, se le llamó área de broca, entonces estos componentes neurales, llamado área de broca, serían los componentes de salida, motores de organización de los componentes motores del lenguaje. ¿Sí? Tendríamos otros elementos como pacientes que no podían producir esto, comprender muy bien lo que se les decía. Y pues, los pacientes de Wernic, el paciente de Wernic con lesiones en el óvulo temporal, en el giro temporal superior, en la parte más posterior. Entonces, se decía, miren, si esto es un componente relacionado con la expresión del lenguaje, este es el componente, su contraparte, pero para la comprensión, ¿no? Este para la producción y este para la comprensión, ¿sí? Entonces, tenemos dos vías, una vía o un conjunto o un módulo comprensivo y uno expresivo. Y tienen que estar conectados a través de algo, y pues a través de, con el trabajo de neuroanatomistas, se dijo, pues, el fascículo arqueado, que sería como el conjunto, el cableado que conectaría estas dos áreas. Entonces, tendríamos este puentecito entre broca y Wernic, ¿sí? Adicionalmente, tienen que haber otros componentes, entonces, componentes sensoriales, Entonces, por ejemplo, la corteza auditiva primaria y secundaria, que sería muy importante para la percepción, para la entrada, ¿sí? Donde, si llegan a haber lesiones, pues, no tendríamos una fascia, sino teníamos una agnosia para sonidos del lenguaje, que ya le hemos descrito, ¿no? Y unos componentes de comprensión, donde, si llegan a haber daños, tendríamos una falla de comprensión del lenguaje o a fascia sensorial de Wernic, ¿sí? Unos componentes de integración sensorial y de conversión entre lo visual y lo, y lo, y lo, y lo, y lo, y lo fonológico, lo fonoarticulatorio, entonces, sería el giro angular, una entrada visual, sería la corteza visual, entonces, si se ve en palabras, por ejemplo, a través de la entrada visual, se convierten en sonidos a través del giro angular, se accede al conocimiento semántico, léxico auditivo a través del área de Wernicke, luego, hacia la producción para poder leer, por ejemplo, en voz alta, ¿sí? Y, por último, acá se organizan los movimientos y aquí se haría la salida, la ejecución del acto motor del habla, ¿sí? Ya la ejecución, ya sea si es escrita, a través de las manos, si es verbal, oral, a través de la boca, o si es, por ejemplo, en lengua de señas, a través de las manos también, ¿sí? Entonces, este fue el circuito que se describió durante la primera parte del siglo XX, ya hace 100 años, a partir de pacientes. Si se dan cuenta, era un circuito bastante localizacionista, universalista, decían que esto funcionaba así para todos los seres humanos, Entonces, todos tenían área de Broca, todos tenían área de Wernicke, todos tenían esos componentes, ¿sí? Y, pues, simplemente cuando usamos el lenguaje, usaríamos de diferente forma esos componentes. Y entonces se creó este modelito, que es como se le llama como el modelo de la casa, donde tenemos la entrada, ¿sí?, la salida, y unos componentes de comprensión conceptual, semánticos. O sea, que se harían un poco más a suelo de entrar. Y dependiendo el daño que haya en cada, accediendo, o en cada uno de los componentes, pues, tendrían diferentes tipos de pacientes, o diferentes tipos de afasias. Entonces, afasias significa alteración en el lenguaje por un daño cerebral, ¿sí? Entonces, listo, eso lo vamos a, más adelante vemos los tipos de afasias. Entonces, este fue el modelo de, de Wernicke, Liston y Guesswood. Por ejemplo, acá, sí, lo que les decía, ¿no? Si tú lees una palabra, desaccedes a la forma de la palabra a través de las cortezas visuales, conviertes la palabra en un sonido lingüístico a través de el giro angular, accedes al sonido lingüístico a través del área de Wernicke, luego, si la quieres leer en voz alta, organizas los componentes motores a través del área de Broca y ejecutas el movimiento, ya sea manual u oral, manual para copiar, y oral para leer. Si escuchas la palabra, se activarían las células de, todo esto como asimétricamente hacia el hemisferio izquierdo, si se dan cuenta. Entonces, si escuchas una, que te están hablando, habría actividad de la corteza auditiva primaria y secundaria, del lóbulo del giro temporal superior del área primaria, de A1. Si no lo pudieras activar, si estuviera dañado, tendrías agnosia para palabras. Una vez esto te permite acceder al léxico, es decir, a la palabra, al sonido de la palabra como un todo, que sería en área de Wernicke, luego accederías a los movimientos motores de la palabra, y por último, para repetir lo que te dijeron, para hablar o para copiar, para escribir, transcribir. Este modelo, si se dan cuenta, es demasiado localizacionista, o sea, localiza cada función en un área del cerebro particular, asume que todos tenemos los mismos cerebros, no tiene en cuenta las conexiones, o sea, solamente el fascículo arqueado, las demás conexiones C, prescinden de ellas, y es un modelo bastante lineal, como que el procesamiento va cebando por estadios, y de una forma muy lineal. Esto, pues, no sucede así en nosotros. Esto es una descripción bastante ya arcaica. Bien, entonces, ¿qué pasa cuando hablas? Es cuando dices algo desde tu pensamiento, o cuando lees una palabra escrita. Entonces, todos estos componentes. Muy bien. Hasta ahí el modelo clásico del lenguaje, el de, por allá a la década del 20, del 30 del siglo, del siglo XX, ¿no? Hasta los 50, esos modelos. Luego vienen, con la revolución cognitiva, los modelos cognitivistas, representacionales, computacionales. Recuerden que estos modelos tienen algunas características. Primero, siguen siendo modelos universales, es decir, que proponen un sistema universal para todos los seres humanos, independiente de su cultura, su edad, etc. No tienen en cuenta el desarrollo. Esos modelos cognitivos se basan en el concepto de representación y modularidad de la mente. Entonces, proponen que existen como módulos de procesamiento de información, en los cuales ese procesamiento es de tipo representacional, independiente de, independiente de, del sistema que lo ejecute, ¿no? Entonces, esto funciona así como tanto en un cerebro humano como en un computador, ¿sí? O en tubos al vacío, lo que sea. Es como la lógica de estos sistemas computacionales. Sí, por lo tanto, se hacen descripciones abstractas, no cerebrales. Se hacen descripciones de procesamiento y transformación de la información. Entonces, de acuerdo a estos modelos, por ejemplo, se hablaría de unos módulos, por ejemplo, para analizar los sonidos del lenguaje, que sería un análisis acústico, bueno, los sonidos, antes que sea léxico, antes que sea fonológico, listo. Entonces, todos sonidos se analizaría a partir de descomponer el sonido en sus componentes frecuenciales más básicos. Entonces, a eso se le llama el análisis acústico. Si tú no puedes acceder a este análisis acústico, lo que tendrías es sordera, porque no accedes al sonido. No puedes representarte el sonido. Luego vendría una conversión del sonido al sonido lingüístico. O sea, el sonido, el lenguaje, tiene unos componentes particulares en términos de la frecuencia del sonido, la frecuencia acústica, la forma del sonido, el uso que se le ha dado, el conocimiento que se tiene de esto, la experiencia, entonces, el aprendizaje, entonces, vendría esta conversión acústico-fonológica. Entonces, acá se accederían a los fonemas del lenguaje. ¿Listo? De tu lengua. Si llega a haber alguna alteración o en la comunicación o en el módulo de conversión acústico-fonológica, entonces tendremos sordera pura para palabras, agnosia verbal. No podríamos escuchar ningún tipo de sonido lingüístico. Podríamos escuchar cualquier sonido del mundo menos los sonidos del lenguaje, que eso ya hemos hablado, ¿no? Y si vamos a hablar, entonces hablaríamos de un almacén de fonemas, que sería como un almacén para la producción de los fonemas, pero motores, un almacén motor de los fonemas, ¿no? Entonces, ahí vendría ya el habla. Podríamos decir que tendría que ver con esta parte expresiva anterior, ¿no? Repetir como loritos una palabra hablada implicaría este procesamiento. Sí, por ejemplo, esto lo haríamos con las palabras que no son de nuestra lengua materna o las palabras que son desconocidas para nosotros. Si tú repites una palabra con la cual no accedes a su significado y no la reconoces como una palabra, simplemente la repites fonema por fonema y es una repetición lenta y sin comprensión, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, entonces, eso... palabras en otro idioma, yanela, ¿sí? Entonces, cualquiera de ustedes, yo les digo, repita yanela. Entonces, ustedes escuchan la palabra y con sus fonemas lo convierten ya-ne-la y lo produce. Sería en este bien. ¿Saben qué significa yanela? ventana. 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 Ventana, muy bien. Fecha a yanela. Entonces, cerrar la ventana. Entonces, cuando estamos ya en el nivel de, por ejemplo, si sabes portugués, algo, en el nivel de lo, o digo ventana, de las palabras que tú usas con frecuencia y que reconoces como una forma, como una gestal, como una percepción, nos vendríamos acá y convertiríamos el sonido ya no en fonemas, sino lo convertiríamos en objetos, auditivos. Y a esto le llamamos el léxico auditivo, una forma auditiva. Mamá, papá, ventana, casa, nuestro nombre. Las palabras de alta frecuencia no las percibimos codificándolas fonema por fonema, sino nos vamos hacia este componente que se conoce como el léxico auditivo. ¿Listo? Si llegara a haber una alteración en este módulo, según este modelo, pues podríamos hablar como loritos, repitiendo, pero no podríamos acceder a la semántica, al significado. ¿Por qué? Para acceder al significado tendríamos que pasar por el léxico. ¿Sí? Entonces sería una lectura, bueno, si vamos desde la palabra escrita así, entonces sería básicamente un fundamento sin comprensión. ¿Sí? Entonces, esta es la importancia de la palabra oída o de la palabra vista. ¿Sí? Entonces, el léxico auditivo es la palabra oída. Poder reconocerla rápidamente y esto facilita la fluidez del lenguaje. Bien. Cuando accedemos a la palabra oída o vista, ¿sí? Fácilmente podemos acceder a su significado. Ah, es una ventana, es un, sí, hay grandes, pequeñas, de cristal, de ta, 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 ta. ¿Sí? Entonces, yo he visto ventanas, ¿no? Una vez me pasó tal cosa con una ventana, bueno, lo que sea. Toda la semántica que podamos, que pueda estar relacionada con la palabra oída o vista. Entonces, si estamos hablando, entonces, se codifica el sonido, se accede a la palabra oída, a la forma de la palabra oída, podemos acceder al conocimiento semántico de la palabra oída, luego podemos convertir la palabra oída y comprendida o sin comprenderla, porque puede haber procesamiento sin comprensión, hacia un componente de la forma como se produce la palabra, como se expresa, son componentes ya motores, y por último, la organizamos para poderla repetir, hablar. Esto sería mantener una conversación en este procesamiento. Si hay alteraciones en estos componentes, pues, tendríamos dificultades para, o sea, entenderíamos las palabras, pero para expresarlas tendríamos más complicaciones, como en las afasias expresivas. Bien, vamos al otro lado. Después de la lectoescritura, esto es sí, lectoescritura, con la lectoescritura, con el aprendizaje de la lectoescritura, lo que hacemos es desarrollar o adquirir módulos para, uno, esto ya lo tenemos, análisis visual, ¿no? Entonces, tenemos un sistema góxico visual, o sea, para percibir formas visuales. Si se acuerdan, cuando vimos góseas, vimos que habían unos sistemas especializados en la percepción de letras y palabras, que los llamábamos como el cajón de letras o el cajón de palabras, ahí en el giro fusiforme más izquierdo, ¿sí? Entonces, vendríamos para este lado. Si hay daños en análisis visual, pues tenemos ceguera. Si hay daños en el léxico visual, lo que vamos a tener es, depende, si es del desarrollo una dislexia léxica, si es de la, si es adquirido una alexia léxica, ¿listo? donde no vemos las palabras. Pero, si las podemos oír y no habría ninguna alteración por este lado. Luego, entonces, primero miremoslo sin que nos vayamos al léxico, entonces, si tú ves una palabra, una palabra muy larga, ¿sí? Tiene muchos fonemas, es una palabra que no es frecuente para ti, muy técnica o en otro idioma, entonces, lo que tú haces es convertir cada grafema, es decir, cada letra o conjunto de letras con una sílaba en un sonido. Es la conversión grafema fonema. ¿Sí? Si estamos copiando, pues, bueno, esto iría al almacén de fonemas, a la conversión fonema-grafema y al almacén de grafemas para escribirlo. ¿Sí? Entonces, haríamos toda esta vuelta para copiar palabras que no manijamos, que no manipulamos, y esto sería una copia literal, ¿sí? Tratando de repetir fonema por fonema y lenta y sin comprensión, ¿no? En esta no habría comprensión. Entonces, es como le enseñaron viejamente inglés a algunas personas, otros idiomas, ¿no? Escriban y escriban y pues nunca entendían nada. Si se dan cuenta, aquí hay cambios de acuerdo al tipo de lengua, ¿sí? Por ejemplo, en el español es muy transparente la conversión grafema-fonema. Para cada grafema hay un fonema claramente, o sea, es muy transparente la la asociación, el match entre fonema y grafema, ¿sí? Como que las palabras, los fonemas o las sílabas, mejor, no cambian su sonido dependiendo de quién las acompañe. Eso no sucede en inglés. En inglés, una sílaba puede cambiar completamente si va acompañado por un, por una consonante o por otra, o dependiendo de la palabra. la misma sílaba puede sonar muy diferente dentro de una palabra y no dentro de otra, ¿sí? Y la única forma de saber cómo suenan las sílabas, o sea, para hacer una correcta conversión grafema-fonema en inglés, por ejemplo, en esas lenguas anglosajonas, es a través de la experiencia, ¿sí? Por eso es que allá uno ve en esas series y películas gringas que le dan tanta importancia a esos campeonatos de letreo. Para nosotros es la vaina más estúpida del mundo. Sí, pues, letrear una palabra, si uno ya sabe, pues ahí está viendo el sonido, ¿no? No, porque es que ellos, el sonido de cada letra no es como suene la letra, o sea, sino reconocer la palabra y poder aprenderse el sonido individual de qué letra, de qué compone cada letra, ¿no? Eso no es tan fácil en inglés. Dime, Gabriela. Una pregunta, es que cuando estabas hablando, digamos, de lo hablado y lo escrito, me surgió una pregunta sobre las personas analfabetas. Entonces, digamos, ¿cómo una persona analfabeta puede acceder al significado de una palabra, pero no pueda distinguir las letras? O sea, ¿cómo aprende? No, pues estaría solamente en esta parte de la imagen. O sea, ¿sólo aprende por los sonidos? O sea, hace como comprensión auditiva. Sí, no, igual yo creo que incluso las personas analfabetas son culturizadas, entonces tienen cierto acceso léxico-visual, por ejemplo, a las palabras como mamá o algo así las identifican, los números los identifican porque manejan dinero, ¿cierto? y también a las marcas, las brands, las etiquetas, pues reconocen el letrero Coca-Cola donde sea y saben que ahí dice Coca-Cola, lo que no pueden hacer es la conversión gráfica con EMA, es decir, Coca-Cola, ¿sí? Entonces, es muy probable que las personas analfabetas tengan este procesamiento, puedan hacer parte de este procesamiento hacia acá con palabras conocidas y alta frecuencia pero lo que no podrían hacer es de aquí para abajo es lo que hay que aprender a hacer y otra pregunta digamos uno podría hacer analfabeta en un idioma distinto al materno o no Sí, claro, yo creo que la mayoría de los migrantes les pasa eso yo creo que cerca del alrededor del 60% y sobre eso hay estudios por ejemplo de los latinos en Estados Unidos son analfabetas funcionales ellos pueden comunicarse pueden hablar cómodamente con otras personas incluso en un lenguaje muy fluido pero no saben leer y escribir en inglés y peor porque es que la dificultad es mayor porque tú tratas de usar los mismos recursos para leer y escribir en español y no sirven tú sabes que leer y escribir en inglés no es para nada ni gramatical ni fonológica ni léxicamente parecido al español sino porque no es una lengua latina no exactamente sí, sí, sí dale gracias listo Gabriela entonces esos temas son bien interesantes igual acá ya no alcanzamos a hablar tanto de lectoescritura yo incluso les quité la literatura sobre eso hay varios artículos de Jean de Hand que él ha estudiado bastante todo esto sobre los analfabetas la diversidad de la lectoescritura a través de los de los diferentes países de las diferentes regiones bueno bueno yo les estaba acá para retomar contando el modelo cognitivo el modelo que se popularizó este modelo fue bastante importante para entender problemas de lingüísticos por ejemplo esto fue muy muy importante para los lingüistas para los fonodiólogos y demás y para los neuropsicólogos pero fue un modelo de los años 70 estas son cosas que se propusieron hace 50 años más que también pues ya hay que replantearlas entonces les estaba explicando cómo se entendía el lenguaje en ese momento entonces y lo último que me faltaba era acá en la escritura entonces ya hicimos esta cierto de la copia y era decir entonces el léxico visual es reconocer la forma de la palabra como un todo como por ejemplo las palabras de alta frecuencia mamá, papá, casa etcétera o las marcas listo luego pues acá tendríamos unos sistemas hipotéticos como un léxico ortográfico que serían las normas de escritura y pues para esto sería y hacer esta vuelta por acá permitiría leer con comprensión y escribir comprendiendo esto sería muchísimo más largo bien si tienes problemas fonológicos por ejemplo en el procesamiento de los fonemas pues vas a tener problemas para usar esta vía si tienes problemas para versexuales visuales por ejemplo tendrás problemas para usar esta vía y ahí se vendrían pues todos los casos de dislexia disgrafía etcétera trastornos del aprendizaje y es este modelo clásico entonces se habla por ejemplo en la lectoescritura de tres vías o dos vías importantes la vía directa que será la vía léxica la vía indirecta que será la fonológica y la vía léxico-semántica que es una extensión de la directa si leemos palabras de alta frecuencia por acá tres personas con dislexia auditiva o fonológica no lo tienen muchos problemas para decir fonema por fonema entonces lo que harán es transformar las palabras transforman por ejemplo en en lugar de leer en leené leen lo cambian por él son los que están teniendo problemas acá que no escuchan bien el sonido de las palabras palabras largas las deforman completamente porque no las logran leer fonema por fonema tienen muchas dificultades para leer palabras de otros idiomas en cambio el que tenga problemas en la vía directa o vía léxica pues lo que tendrá como no accede la forma como palabra antes será una lectura sin comprensión fonema por fonema lenta hasta ahí entonces como la historia de los modelos clásicos